Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers en un nuevo vídeo y hoy estoy muy contento, bueno, esta semana en especial porque os estoy trayendo, creo que cuatro adidas, distintos colores, distintos materiales, perdón, samba, gazelle y las otras que me acuerdo, especial, especial, perdón, que no estoy acostumbrado tampoco en adidas y comentaros que este colorway, bueno, lo tengo por aquí apuntado, perdonadme, adidas handball, especial, blue, ¿vale? Y bueno, comentaros, cajita normal y corriente, igual, como Nike y la etiquetita por la si la queréis buscar, que en esto que es, haciendo pujas y demás, a lo mejor por 50, 60 euros la podéis comprar en vez de 120, que si yo no tengo el precio, pero bueno, creo que eran 110, 120 o 130 como mucho y bueno, comentaros, muy bonitas El doradito del especial me parece lo mejor del par, la verdad que, sinceramente, es especial, se verá que si lo quitan el par también estaría muy bonito, pero bueno, al final todo influye y unos cordones de muy buena calidad Comentándoos eso en el par izquierdo, par derecho que viene perfecto, la verdad que en adidas lo único así malo que puedo ir viendo del par sería algo de pegamento que podemos apreciar Si eso, sí, por esta parte de aquí, algo de pegamento, pero bueno, tampoco es que se aprecie del todo, la verdad que sin más Luego a lo mejor, por esta parte de aquí, de la... vale, supongo que veréis en vez de blanco como unos grumitos o una cosa así rara Pero bueno, al final, de hecho, como es comprada en tienda y tal, te puede llegar así o... a ver, en un principio está perfecto Alguna cosita y demás, tampoco tiene mucho misterio y ya te puede gustar más o no el color o alguna cosa de las adidas Pero en este caso, todo perfecto y comentaros que solamente viene un papel en las Gacel, si no recuerdo mal O depende de qué adidas te viene doble papel o no Cordones extra no viene y bueno, también para que veáis que por dentro pues no hay nada Y dentro vídeo Y ahora sí, estáis viendo el par en cuestión, tranquilamente, sin prisa Y ahora luego os comentaré cositas, detallitos, pero es que el par me parece brutal, muy bonito Comentadme qué os parece, si tenéis pues adidas en general, ya sean las especial Gacel o Samba Una de esas tres y bueno, al final podéis mirar espectacularmente el par, me parece muy bonito Y luego unos cordones que voy a empezar por ellos, de muy buena calidad Sí que es verdad que podéis elegir... yo a lo mejor hubiera elegido unos cordones de color blanco Porque al final estáis viendo que todo el par es azul y blanco, tenemos las rayas y la parte de atrás Ya está, bueno Y la lengüeta que tampoco es que se vea mucho realmente con el uso de... porque tú te lo abrochas, te lo atas Y en este caso no se aprecia mucho la lengüeta Pero bueno, si tenéis unos cordones blancos se los pondría y ya está, no pasaría nada Al final los cordones da igual que pongas Así que comentándoos eso y empezando ahora sí con los cordones La verdad que algún hilito se ve, si es verdad que no os tengo que mentir en ello Algún hilito veo, pero en este caso bien, correcto O sea, los cordones le puedo dar un 6 o un 7 Sinceramente no es de lo mejorcito que he visto Pero la verdad que, oye, muy buena puntuación, se merece la verdad Bajo mi punto de vista de muy buena calidad Al final ya sabéis que lo bueno y lo malo lo digo Y si el par es horripilantemente mal, lo voy a comentar Y si es horripilantemente pero bueno, lo voy a comentar también Así que por ese aspecto, cordones un 6, lo vamos a poner un 6 Y quiero seguir con la zona de craseos que en Nike estamos un poco más acostumbrados Pero en los modelos especial, Gazel y Samba, no, no hace falta Si es que es verdad que a la hora de andar, a ver, sí, a la hora de andar Pues tenemos como esta zona de aquí que hace como tope Entonces si veis, si bueno, estoy aplastándolo y hace así como una especie de elevador Entonces lo más seguro es que, lo he dicho, no vais a tener ningún problema con el par Para uso diario, para ocasión especial, una cena, para ir al centro andando Cualquier cosa lo podéis usar sin ningún problema Si es verdad que os puedo recomendar, si vivís en una zona y llueva Utilicéis este par con algún producto que repela el agua, ¿vale? Si se moja es un problema secarla, ¿vale? Se puede estropear, no sé si muy fácil, la verdad, porque eso hay que hacer pruebas y tal Pero a ver, tocando el material y demás, lo noto un poco rugoso Es suave y rugoso a la vez No creo que se escuche Sí, vale, sí que lo estáis escuchando Y lo más seguro es que lleve plástico No lo sé, porque no tengo la etiqueta donde pone los materiales Pero sí, lo más seguro es que lleve plástico por... Por el sonido Entonces sí Por eso que digo que es un par que por 100€, ok Te lo puedo recomendar 100% Para uso diario también Pero por tema de lluvia, agua Obviamente tener mucho cuidado A la hora de limpiarla no creo que haya mucho problema Realmente, a no ser que hagas un destrozo o algo Pero vamos a ser un principio, uso normal Y no tendréis ningún problema Después de esta chapa, que al final son como recomendaciones mías Podéis ir saltando el vídeo y ya está, no pasa nada Comentándoos la parte del medio Que me parece, comentadme, lo mejor del par Básicamente Sí que verá que en la parte de atrás Siguen sin poner ni el logo de Adidas Ni Adidas ni nada Como por ejemplo en Nike Sí que tenemos lo de Air Jordan o Nike y demás Tenemos cositas Pero en este caso en Adidas no Bajo de punto de vista Sí que verá que me haría falta aquí el logo grande de Adidas La verdad que me gustaría bastante Pero bueno, al final minimalista Ahora iré a la parte de atrás Comentaros cositas Pero esta parte de adelante Lo mejor del par Que es lo que estaba comentando Que para mí, pues lo de Special Me parece una serigrafía A ver si lo... Una serigrafía normalita No tiene relieve Al final, bueno La gente que está acostumbrada a comprar Adidas Pues lo sabe que no tiene relieve Es verdad que pocas veces he visto yo Que ponga Samba, Special y demás La marca aquí Bueno, el modelo como tal Que sea con relieve No me acuerdo yo La verdad que si hay alguna Pues comentadmelo Así que bueno Para ir terminando con la parte del medio Sí habrá que comentaros Que esta parte aquí Viene como un poco raspada O a lo mejor es del material A ver si rasco y se queda... Bueno, es que el material en sí Es un poco envejecido Desgastado Entonces a lo mejor Podéis ver Como yo he dicho Que bueno Este está un poco marcada Pero realmente es que el material es así Con lo cual, bueno Al final Tenemos tres rayas De muy buena calidad En este caso Recortadas Con el cosido Espectacular Como estáis viendo Por toda la zapatilla Y ahora sí Parte de atrás Que por eso le he restado un punto Es esta zona de aquí Que no sé si será pegamento Pero claro Esto no creo que se vaya Esta parte de aquí A lo mejor Si probáis a... A que se quita A ver Probáis a ver Si se puede ir de más Pues mucho mejor Pero en este caso Pues como me ha llegado así Lo voy a comentar Y le quito ese punto Y lo siguiente sería Que lleva plástico Habéis escuchado esto Que al final Eso significa que lleva plástico Entonces le quito otro punto más Pero eso no significa Que sean malos 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 materiales Habéis visto que bueno La parte de atrás No tiene mucho misterio Tenemos un recorte Por esta parte de aquí Que sigue a esta zona Y la misma parte hasta aquí Que hace... No hace como una unión Iba a decir que sí Pero no Porque tenemos como estos Hielitos Este recorte Que no están juntos Pero bueno Parte atrás Normal Insulsa No me llama mucho la atención La verdad Pero bueno Al final lo mejor del par Es la parte del medio Y media suela Que en Adidas La verdad que me gusta mucho Que usan una media suela Y ya está Estáis viendo que tenemos Esta media suela Y luego la suela También la tenemos Como conjunta Toquecito Bueno toquecito Detalle como que tenemos ahí De Adidas Que bajo mi punto de vista La hubiera puesto de color blanco Bajo mi punto de vista Pero bueno Así ok Está muy bien Al final Tenemos ese detalle De Adidas Tres puntitos Para que respire el pie Lo más seguro es que no Porque esto ya creo Que es decoración Que no lo he comentado Tenemos tres puntos Por esta zona De aquí de adentro Y otros tres Por la zona de fuera Vale No para que respire el pie La verdad Porque yo creo Que esto no es Pero bueno Al final comentaros eso Lengüeta Que ahora sí que voy a ir A por ella Tenemos un Brigibrigi Que le digo yo Vale Por lo menos No es purpurina No se me queda en el dedo Así que bueno Comentaros Que viene muy bien bordado La verdad que muy contento En este caso Con la lengüeta Muy fina también Los materiales Tenemos gamuza Por esta zona de aquí Habéis visto todos los recortes La verdad que muy contento En ese aspecto Y comentaros Que por la parte de dentro Porque han elegido La parte de dentro De la lengüeta Muy diferente a lo demás Por ejemplo Me recuerda A la mayoría De Air Max 1 Que por ejemplo Yo tengo por Por Lumiere La marca Lumiere No Amamumiere O como se diga Sino Lumiere Pues esta parte De aquí La tela Pues la verdad Que es un fallo Horrendo La verdad que No entiendo Por qué han elegido Esa tela Habiendo Pudiendo elegir Pues toda la gamuza Esta o la tela De dentro La verdad que un fallo Pero bueno Tenemos eso Y ahora sí La parte de dentro Que no está muy bien acolchada La verdad que es muy finita Pero por lo menos El cuero que estáis viendo Me parece brutal Espectacular La verdad que Mis dieces En este caso Por la parte de dentro Ya habéis visto Que pone adidas En la plantilla No tiene mucho misterio Al final Sí que verá Que lo mejor De la plantilla Es que por lo menos Es algo cómoda Sí que verá Que la veis Y es muy fina En este caso La zapatilla Pero la plantilla Como estáis viendo Tiene como esas amortiguaciones Esas amortiguaciones Para que bueno Pues sí que verá Que es algo cómoda Se siente cómoda Vais a ver igualmente El onfit Ya queda poquito Para que lo veáis Así bueno También vais viendo La plantilla Y su grosor también Para que también Este todo mucho más Al detalle La review completita Y yo también Esté contento Junto también Vosotros con esta review Y ahora sí Viene el onfit Lo estáis viendo Sin prisa Os quiero comentar Unas cuantas cositas Sí que es verdad Que os recomiendo Tutela habitual Pero te puedo recomendar 0.5 menos De tutela habitual La verdad que sí Comentaros que Incluso si le ponéis Una plantilla más finita Os cabe Una talla menos De vuestra tutela habitual Así que bueno Es ir jugando 0.5 más No Si es de mujer Eso ya lo comentaría Pero como no es de mujer Os comento esto Y ya estaría Y espero que os haya gustado Dale a la like Si te ha gustado Compártelo Y suscríbete Porque estoy muy cerquita De los 3.000 Suscriptores Y va a ver Un sorteito En enero Para que acaben Las fiestas Por territorio Nacional De España Si eres de Europa Lo podría mirar A lo mejor El envío es un poco Más barato Pero bueno Eso ya depende Del ganador Lo miraré Y al final Como participar es gratis Tampoco tienes que hacer Nada Ni locura Ni pagando Entonces Lo comentaré Cuando haga el sorteo Para la tan más adelante Cuando siga creciendo Espero que lo entendáis Y por último Si me puedes apoyar Solamente si puedes Formando parte del canal Una pequeña suscripción O mayor Lo tenéis todo detallado Os doy consejos Mi tiempo Es vuestro tiempo Muchas gracias Y chao Gracias por ver el video